Si queremos que nuestro lechón consuma más alimento, hay que ofrecerle un alimento de buena calidad. Un alimento que cubra sus requerimientos nutricionales, pero no es suficiente eso. Es un alimento que le guste al lechón. Eso es importante, que no tenga que batallar, yo como representante de una marca y ustedes como productores, para que el lechón se lo coma. Se dan casos de que el lechón no se lo quiere comer. A los 50 días, 40 o 50 días, ahora sí, cabe la posibilidad de que ustedes preparen su alimento o sigan comprando alimento terminado.